Santa María Goretti, pureza. Santa María Goretti, una humilde florecita, cuando Italia era un país subdesarrollado, como nuestro país es latinoamericano, y los pobres eran pobres de verdad. Su padre había muerto, su mamá trabajaba duro, tuvo que asociarse con un señor para trabajar de obreros en una finca para ganarse el mendrugo con que sobreviví. Y en esa pobreza nació esta florecita, una vida muy sencilla, amaba el alma de su padre, resabar el cementerio, comulgaba en el turno cerca de la finca. Estaba amenazada por el paludismo y las enfermedades de la zona de Italia donde vivía. Y un muchacho se enamoró de ella. Su corazón es del muchacho, Alejandro. se ensució con pornografía de su tiempo, con relatos de crímenes pasionales. Y en la juventud se encendió en el fuego de la pasión por María, la acosaba. Ella no quería darle preocupaciones a su mamá, se callaba el acoso, lo manejaba. Ella era una señorita, no era una niña solamente. Y un día la cosa llegó a más, aprovechó la soledad y él quiso hacerla pecar. No, Alejandro, no, es pecado. Y por no ofender a Dios recibió catorce puñaladas con un punzón. Y murió perdonando una flor de pureza. Al tiempo, en la cárcel, Alejandro tuvo un sueño de ella recogiendo sus cenas y le dio la gracia de la conversión. Y él murió como donado, sirviente de los capuchinos. Y estuvo sentado con la mamá, que es un ejemplo de perdón, también de misericordia, en la canonización de su víctima. Es la primera vez que el asesino de un mártir asistía a la canonización de su víctima. O sea que la pureza de ella purificó el corazón de Alejandro. Yo tengo aquí en mi casa una frasecita de la madre Teresa de Calcuta. Tu castidad y radia castidad. La pureza que hoy en día, pobrecita, la dama pureza, no tiene quien la defienda. Y es tan maltratada en la sociedad nuestra, que nadie le recuerda a los jóvenes la maravilla de la pureza. Los frutos de la pureza y los estragos de la impureza. Pues la pureza se pega. La pureza bien guardada se pega. Y hay que vivir como esta niña que con su sangre escribió en su biografía la frase que dijo de corazón Santo Domingo Sabio. Mejor morir que pecar. Que ella nos bendiga y nos ayuda a tener un corazón limpio que pueda ver a Dios. Como cantamos siempre en la iglesia, los latinos. Limpio como cristal dulce, como un corazón que sea como el tuyo Señor. Que nos libre de la peste y de la impureza. Y nos conceda a ser verdad de los hijos de María Inmaculada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si este mensaje ha bendecido tu vida, suscríbete a nuestro canal. Haz clic en el botón me gusta y activa las notificaciones. La voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. ¡Gracias!